... Seguimos en Conocer Marbella desde el Cortijo de Miraflores... ...y voy a seguir hablando con Antonio Maíz Martín... ...médico conocido en toda Marbella... ...médico de la Seguridad Social y también con consulta privada... ...con consulta propia... ...eres aficionado al flamenco ¿no Antonio? Sí, mucho, me encanta... ...porque aquí en el intermedio estábamos hablando, hablabas de meneses... ...de meneses, sí, yo fui en mi época de estudiante en Granada... ...en el Paseo de los Tristes, había todos los años el festival flamenco... ...y fue la primera vez que cantó meneses y lo cantó sentado... ...pues en aquella época cantaba todo el mundo de pie... ...estaba Fosforito, Mairena... ...y al principio a la gente no le gustaba el cante de meneses... ...y después vamos a demostrar que es un gran cantado... ...y aquella, bueno, el marco era divino... ...porque tenía al fondo la alhambra iluminada... ...era precioso... ...después también, alguna noche que otra en mi época de estudiante... ...en la chumbera, arriba en el Sacromonte... ...también habíamos echado algunos ratos del cante bueno... ...y después, ya aquí en Marbella... ...gracias a mi cuñado Paco Sánchez... ...que también era un enamorado del cante flamenco... ...pues me introdujo más todavía en ese cante... ...y ya en otro tipo de música... ...ya vinculado a, en el tema del Rocío... ...fue el que me abrió un poco... ...eso vendrá más tarde... ...me abrió un poco esa expectativa... ...y después me salió esa vena compositora... ...sobre todo me encantan escribir letras... ...pero antes de llegar a eso... ...bueno, de acuerdo... ...antes de llegar a eso... ...nos quedamos en el momento en que ya te habías enamorado... ...el noviazgo normal de la época... ...hoy día todo sería más rápido... ...pero entonces no... ...antes había que pensarlo más... ...había que pedirle la mano a... ...hombre, yo me acuerdo de la cara... ...¿cómo fue la pedida de mano?... ...la pedida de mano fue una cosa... ...eh, primero pedir... ...había que pedir permiso al suegro... ...y, vamos, a los pocos meses... ...estar novio con Mari Carmen... ...me acuerdo que... ...sin decirle nada a Mari Carmen... ...me fui a la oficina que tenía de acuerdo debajo... ...allí al lado del Sport... ...llamo... ...y a veces que Diego me conocía de pequeño... ...pues, nos hemos criado juntos todos... ...digo, buenas tardes, don Diego... ...me quedo mirando así raro... ...y dice que vengo a pedirle permiso... ...para salir con su hija... ...dice, pero si tú nunca... ...has salido orientando... ...estás siempre en la casa... ...es que lo sepa usted que ya... ...soy el novio formal... ...y nada, pues desde entonces... ...ya pues... ...yo creo que pasó más susto... ...mi pobre suegro que yo... ...a pesar de que lo entero nervioso... ...yo estaba... ...y fue un momento muy... ...yo creo que... ...la vida requiere un protocolo... ...y unas cosas... ...que yo no sé si hoy cada uno... ...la juventud es diferente, ¿no?... ...pero... ...esa nostalgia es bonita... ...y esas cosas... ...por lo menos... ...a las personas de mi edad... ...y... ...yo menos soy también al tuyo... ...pero vamos... ...eh... ...es un protocolo que hay que hacer... ...o sea... ...y después la pedida de mano... ...pues muy bonita... ...yo creo que eso por lo menos... ...hasta la mitad de la década de los 80 era así... ...de ahí para que haya que lugar cambiado... ...era un formalismo que había que hacer y listo... ...y... ...y no se... ...no estaba consolidado... ...un matrimonio... ...o sea, un noviazgo... ...hasta que no se... ...se pedía el... ...el beneplácito de poder entrar en la casa... ...ahora te dice... ...bueno, mira papá me voy con... ...con mi amiguita... ...me voy a pasar un fin de semana... ...y da de entender que ya... ...tiene novio... ...tiene novio, o sea que... ...que eso es... ...yo que sé... ...un dislate pero vamos allá a la juventud que lo haga ella... ...por supuesto y además tú ya... ...y además como médico le aconsejas todavía... ...pues que lleven todos los profilásticos necesarios... ...para que la cosa resulte bien... ...pues normal, o sea que... ...es normal... ...para evitar sorpresas, o sea que... ...como yo recuerdo una... ...al hilo de esta... ...una vez que me hicieron una... ...una inspección allí en el ambulatorio... ...y es muy desagradable que tú estés pasando consulta... ...y al lado tengas... ...a dos médicos supervisándote la labor tuya ¿no?... ...y llegó el primero... ...el primer paciente entra... ...el don Antonio de Buenos Aires y tal... ...miró a los dos raros... ...dice, mire este don Antonio es que voy a preguntarle... ...porque usted conoce a fulanito y tal... ...sí, sí, lo conozco... ...es que se ha hecho novio de mi hija... ...¿usted qué opina?... ...los dos otros se miraron... ...consejero sentimental... ...digo, bro, qué puñeta este monstruo de aquí... ...sí, este aparte... ...vamos, es... ...digamos la filosofía... ...que yo la sigo llevando ¿no?... ...es del médico de familia... ...o sea, en un entende con la familia... ...yo de hecho... ...he asistido al parto con mi padre... ...y hoy tengo a los nietos ellos... ...prácticamente, o sea, casi tres generaciones... ...que yo los llevo asistiendo... ...y hay una conexión... ...una sincronía... ...entre los pacientes antiguos... ...que buscan en ti eso... ...aparte de tu saber... ...hacer la medicina... ...el sentir, tener una persona enfrente... ...que te comprenda un poco... ...que sepa más o menos de... ...la evolución de su vida y de su familia... ...y eso... ...cura mucho... ...cura mucho, o sea que... ...a veces, no solamente hay que escribir... ...sino, con unas palabras... ...hace mucho más efecto que la medicina. Aunque yo creo que hay mucha gente... ...que cuando va al médico... ...quiere salir con varias recetas... ...si sale con una sola o con ninguna... ...piensa que el médico no ha acertado con lo que tiene. Bueno, es el espíritu de consumismo que tenemos... ...los humanos, ¿no?... ...y... ...es complicado... ...sobre todo al llegar a cierta edad de... ...hay un afán acaparatorio de medicina... ...y a veces pues chocas un poco con ello... ...intentas convencerlo... ...pero... ...es muy difícil... ...o sea ellos... ...es raro el abuelete que no tenga... ...de su medicación doble... ...porque se me vaya a acabarse un fin de semana... ...o sea tienen un miedo... ...horrible a caer enfermo... ...y no tener la medicación... ...a su lado... ...y eso hace... ...o sea que se encarezca mucho... ...a todos los niveles... ...claro, hay personas que... ...todos los pensionistas no pagan... ...pero eso lo pagamos... ...y es muy difícil concienciar eso... ...en ese punto. ...el enorme gasto que supone... ...cuando tú eras niño... ...en aquella Marbella... ...era frecuentada... ...por grandes personalidades del régimen... ...del régimen de Franco... ...¿cuál es la relación de tu padre con esta gente? ...bueno... ...empezaba primero como médico... ...o sea... ...entonces de los que venían aquí... ...principalmente era Fernández Cuestas... ...Girón... ...y José Antonio Girón... ...que él veraneaba en lo que hoy estaba... ...el antiguo vivero... ...que donde está el Parque de la Constitución... ...y de eso tengo una anécdota divertidísima... ...porque habíamos hablado de la capacidad... ...gastronómica de mi padre... ...pero había un plato... ...que lo odiaba... ...que eran las judías verdes... ...y eso era horrible... ...el padre le ponía unas judías verdes... ...echaba una bronca... ...de vamos, no lo probaba... ...y una de las veces que fue a ver... ...a alguno de los niños de José Antonio Girón... ...era la hora de la comida... ...y dice, siéntese... ...no, no, siéntese por favor... ...bueno, si sienta allí... ...y le traen un plato de judías verdes... ...claro, entonces... ...no se le puede hacer un desaire... ...a un ministro del gobierno de Franco... ...de decirle, mire que es que no me gusta... ...bueno, pues mira, tripas corazón... ...empezó a comer, a comer, a comer... ...y se la ha comido tan rápido... ...que se queda mirando... ...le han gustado a usted mucho, ¿no?... ...dice, no, las odio... ...pero no tenía más remedio... ...comérmela rápido... ...para pasar este trance rápido... ...a ver lo ha dicho usted... ...y yo, pero vamos... ...pero el pobre hombre lo pasó un mal rato allí... ...y después vamos, el... ...Solís se vinculó más a Estepona... ...eh... ...a raíz de... ...empezó a llegar este... ...Alfonso Doenlohe... ...con el Marbella Club... ...después José Banús... ...te hablo de personas que... ...para mí han sido los... ...los grandes motores de... ...más Banús que... ...que Alfonso Doenlohe... ...en mi... ...en mi opinión... ...y más que Ricardo Soriano... ...o sea, pues fue el gran... ...el gran valedor... ...y el que confió plenamente en Marbella... ...y... ...prácticamente el... ...la grandeza que tiene... ...toda la zona de una Andalucía... ...aunque ahora mismo está... ...destrozada completamente por... ...por los rascacielos... ...y las casas que han construido... ...pero la idea era genial... ...o sea, él tenía, vamos... ...me acuerdo lo del puerto... ...él pensaba un tipo a Santropé... ...o sea, un puerto coqueto... ...después ya se ha desmesurado... ...y ya no... ...no ha habido manera de solucionarlo. ¿Tienes tres hijos? ¿Dos hijas y un hijo? Cuatro, tengo... Ah, cuatro. Tres hijas y un hijo. Vamos a ver... ...¿qué hijo es el que yo me he perdido? ¿Cómo se llaman? ¿Antonio y...? No, Antonio es un varón... ...el que tengo un varón y tres hembras. Ah, y tres... ...y tres mujeres. Tres mujeres, hembras o mujeres, digamos... ...o sea, la mayor es Mónica... ...que es la única que está casada... ...es médico... ...ahí está muchos años vinculado en COSOL... ...y ahora está trabajando con... ...Fernando Urdiales, fenomenal... ...laura, que ha hecho turismo... ...y ahí está trabajando, o sea, en lo suyo... ...Mónica es la casada, que tengo yo... ...dos nietos... ...el Álex y el Julio, son dos... ...ya cuando tengas nietos lo verás... ...o sea, eso es increíble. Hombre, tengo ya un hijo con edad de que me haga abuelo... ...lo que pasa es que no está por la labor... ...que yo sepa, vamos... ...es un rememorar mucho... ...porque hay una cosa curiosa... ...aunque nos salgamos un poco del tema... ...cuando tenemos los hijos pequeños... ...claro, coincide siempre... ...en la época que hay que trabajar mucho más... ...para la casa, para la familia... ...y entonces prácticamente se dedica muy poco tiempo... ...a los niños, dentro de lo que cabe... ...entonces yo me acuerdo... ...que eran casi 18, 19 horas de trabajo... ...o sea, que prácticamente veía muy poco a mi hijo... ...al tener los nietos, pues... ...ya los ven mucho más... ...no están tan agobiados con el trabajo... ...y disfrutan más de ellos... ...después tengo a mi hijo Antonio... ...que me ha hecho lo del INEF... ...que por cierto se casa ahora... ...a primero de julio... ...y María, que es la más pequeña... ...que terminó el MIR el año pasado... ...y está haciendo la... ...medicina interna en el Hospital de Ronda... ...y esa es mi familia... ...o sea, mi familia más... ...vamos, que por lo menos en tu vejez... ...atención médica vas a tener... ...hombre, espero tener lo menos posible... ...hombre, claro... ...pero vamos, que no me van a faltar manos de... ...de médicos en casa... ...pues puestos a ver, si te parece... ...vamos a ver las fotos que restan todavía... ...de las que has traído... ...mira, esto es... ...una de mis aficiones, el golf... ...esto es cuando gané el JB... ...en Aloa... ...ahí estaba Ricardo Rincón... ...que era registrado de la propiedad... ...y yo cogiendo los trofeos... ...es un campeonato bastante difícil de conseguir... ...porque son casi... ...250 jugadores... ...y para mí fue... ...uno de mis mayores éxitos como golf... ...allá al fondo me paga la decha está José María Barrondo... ...que fue el promotor... ...aquí estamos con Antonio Herrero... ...el fallecido Antonio Herrero... ...fíjate... ...aquí estabas en tus buenos tiempos... ...en mis buenos tiempos... ...y estaba en los... ...130 y algo... ...130 y algo... ...de alquilo, o sea... ...pamos, Antonio pues muy amigo mío... ...fue una lástima... ...su muerte, ahí también está Antonio Belón... ...y ahí atrás está la prima de mi mujer Marisa del Parra... ...es una de las cenas de estas de que organizara el... ...el Centro Internacional... ...esto mira, la faceta mía del Coro Río Real... ...esto fuimos a un programa a grabarlo allí en... ...en Canal Sur en Sevilla, ahí está atrás de Montoya... ...uno que había sobre Pueblos de Andalucía... ...es decir, sí, del Pueblos de Andalucía ese... ...fuimos al Coro Río Real a cantar allí... ...y pasamos un día maravilloso... ...o sea que... ...ahí yo con mi tambor... ...fue digamos... ...o sea que tú eres en el Coro el tío del tambor... ...el tío del tambor, el tío del tambor... ...con sus implicaciones políticas... ...y implicaciones de otro tipo... ...estamos... ...ha habido unos... ...unos, no se puede contar... ...mira aquí esto cuando... ...en la época de la hermandad del Rocío... ...yo era alcalde de Carreta... ...ahí también estaba en la fase baja... ...o sea no estaba tan... ...eso sería sobre el año... ...estabas mediano... ...mediano, mediano, pero vamos... ...estaba en plenitud... ...o sea eso fue llegando al... ...no, eso es en la raya... ...pues dicen que lo peor para el corazón... ...es tener el hueso este de aquí delante... ...el hueso, en ese intento... ...lo que pasa es que el corazón... ...me está aguantando por ahora... ...o sea ahí no... ...y hay más en la época que Rocío andaba muchísimo... ...yo pegaba... ...mira estas son mis mujeres... ...a ver, preséntanos... ...pues mira, de derecha a izquierda está Laura... ...la más pequeñita María... ...mira y Carmen y después Mónica... ...y yo atrás... ...esto fue cuando... ...en la Feria de Marbella... ...no sé si te acordarás... ...que cogíamos el patio del hospitalillo... ...sí, sí... ...que hacíamos una caseta abierta prácticamente... ...porque ahí nadie... ...era un tributo que hacía el Coro Río Real... ...a los amigos, a sus amigos... ...y lo pasábamos fantásticamente... ...o sea era un sitio muy muy acogedor... ...¿cuándo surgió el Coro Río Real? ...pues surgió hace 17 años... ...entonces fíjate cómo pasa el tiempo... ...mira esta es otra de mis facetas culinarias... ...dicen que soy un buen paellero... ...soy en este caso es un arroz negro... ...esto fue como cuando... ...en la campaña electoral de hace dos años... ...de hace tres años... ...que vino el ministro de Agricultura... ...y entonces en la Güeles... ...me tocó a mí hacer paella... ...y dice pues... ...¿cuántos fueron? ...para 500 personas... ...paella para 500 personas... ...vamos en diferentes paelleras... ...porque claro no había... ...¿y cuántos kilos de arroz hay que echar? ...muchísimos kilos... ...muchísimos kilos... ...aquí ese es mi despacho... ...al fondo se ve una... ...un oleo de mi padre... ...ahí el despacho que tengo es precioso... ...porque vamos... ...no es porque sea precioso... ...lo tenga yo... ...sino porque era... ...el que tenía mi padre... ...que todo el mundo lo recuerda... ...eh... ...mueble... ...muy bonito, muy tallado... ...y delicioso o sea... ...algo ahí estoy en mi consulta... ...llevo allí cerca de 30 años en ese sitio... ...eso... ...aunque parezca esto es carnaval... ...pero carnaval en golf... ...eso en el... ...carnaval en golf... ...en golf... ...eso en el... ...en el Club Los Naranjos... ...eh... ...en el tiempo de Enrique Canales... ...que estaba de director allí... ...decidimos... ...el día de... ...o sea en carnaval hacer campeonato... ...disfrazado de golf... ...de vamos disfrazado... ...ahí está Gigi... ...estos dos una pareja de amigos míos... ...holandeses y yo vestido de angelito... ...que para jugar al golf es incomodísimo... ...pero vamos... ...nos divertíamos... ...de lo lindo... ...había un premio al... ...un angelito un poco amanejado ¿no?... ...hombre amanejado... ...es que la peluca que encontré... ...fue la única esa que había... ...porque no encontré otra... ...pero vamos fue... ...no sabía yo esto que existía el carnaval de golf... ...no eso lo hemos... ...yo creo que se hemos... ...que se ha inventado aquí... ...que lo he inventado aquí... ...porque mira esto en un... ...con Clemente... ...Javier Clemente... ...en un concurso de elección de una Miss... ...lo gracioso es que vamos... ...que tiene la bandera de España delante... ...pues sí... ...vamos yo no sé si él ha visto esta foto ¿no?... ...pero vamos... ...me parece que fue siempre él solo en... ...bueno en Atalaya... ...cuando la elección de una de las Misses esa... ...lo que pasa que es que... ...es único... ...es su género y es... ...un personaje único... ...mira este otro... ...este fue un campeonato de mi coche... ...el de la izquierda es mi hijo Antonio... ...y después está el Carlos de Miguel... ...y Murillo... ...o sea de la equidad del ayuntamiento... ...o sea mi hijo es un gran golfista... ...lo que pasa que es muy flojo... ...no quiere salir... ...porque tiene un hándicap muy bueno... ...lo puedes patrocinar a alguna compañía sanitaria... ...sí eso es el trofeo de la clínica Ochoa... ...esto es otra foto también importante... ...en nuestra... ...en nuestra familia... ...que fue cuando... ...el ayuntamiento nos alquiló... ...el... ...la casa nuestra... ...y lo transformó en... ...un conservatorio de música... ...y ahí es el día de la inauguración... ...que estoy dando yo unas palabras... ...ahí está el difunto Jesús Gil... ...Felipe Campuzano... ...Marielo Miñones... ...Marielo Miñones... ...Pedro Román... ...Pedro Román... ...y al fondo no se ve... ...si no distinguimos bien desde aquí... ...no lo veo bien así... ...para ahí está... ...o sea por lo menos una continuidad de... ...de la inquietud de mi padre... ...porque él nunca había... ...mira esto es contigo... ...hombre aquí estoy yo... ...hombre claro... ...esto es de... ...el pregón del nazareno... ...el pregón del nazareno... ...cuando dice el... ...el pregón del centenario... ...me parece que sí... ...pues debe ser... ...si el pregón del centenario que... ...que yo hice la presentación... ...tú hiciste la presentación por eso... ...exactamente... ...sí porque de pregones he hecho... ...tres... ...dos para el nazareno... ...no hice tres porque uno... ...hice el principio en el... ...en la capilla pequeña... ...cuando se inauguró la capilla... ...hombre hay una anécdota... ...que esto... ...me la vas a contar ahora... ...antes de que se me olvide... ...porque tú la has contado en tus pregones... ...pero es una anécdota que gusta mucho... ...y todavía puede haber gente que no la conozca... ...cuando había necesidad de indultar un preso... ...ah bueno eso fue... ...a ver cuenta que fue lo que pasó... ...eso fue el primer año que salió con el nazareno... ...entonces estaba de alcalde Paco Cantos... ...y entonces fue Juan Luis... ...Juan Luis Gámez fue el que dijo... ...oye pues antiguamente tenía la tradición de que... ...el nazareno liberaba... ...a un preso... ...y bueno pues llamaba a Paco Cantos por si... ...ya que se quería hacerlo todo... ...con la mayor rigurosidad para la tradición... ...entonces hablaron con Paco Cantos... ...y este llamó al cabo Roa... ...y dijo... ...Roa ¿hay alguien en la recta? ...y este no hay nadie... ...y Roa cogió, se fue para la Alameda... ...y ahí tuvo la desgracia un vecino del Ángel... ...que venía ilusionadísimo del Ángel andando... ...pues no había autobuses... ...vino andando hasta la altura de la jaula... ...y para que no se estropease los zapatos... ...que yo tenía unos zapatos nuevos... ...se había puesto una alpargata... ...y mira por dónde... ...pasa Roa por ahí en el momento que se está... ...cambiando, se está quedándose la alpargata... ...para ponerse los zapatos... ...y dije pues aquí tenemos... ...presos habemos como dije en el pregón... ...dice este por impudicidad en la vía pública... ...y lo trincó al pobre hombre... ...por tener los pies desnudos... ...desnudos que en aquella época eran... ...eso era... ...y de los pies desnudos los cogió al pobre hombre... ...lo metió en la cárcel, estuvo aguantando... ...hasta que pasó en Nazareno... ...salió en Nazareno, lo liberaron... ...y yo creo que pocas veces volvería este hombre... ...por lo menos con calcetines y vino... ...pero vamos descalzo, descalzo no... ...o sea este cabo era un prodigio en relaciones públicas... ...y fomentaba el turismo ¿eh? ...sí, sí, ese era... ...pero mira tenía, tenía como todo el mundo... ...tiene su virtud y sus defectos... ...pero llevaba de una manera muy rígida... ...para el orden municipal ¿eh? Además estaría el como cabo y poco más ¿no? No, estaba Roa... ...estaba el cabo Roa, estaba el cabo Varas... ...el cabo Varas, sí... ...que ya murió... ...y después ya posteriormente... ...no crees cuál estaba el... ...el potaje, pero vamos que no me gusta decirlo... ...sí, Miguel creo que se llama... ...Miguel, Miguel, Miguel... ...Miguel Peña, no, Luque, Miguel Luque... ...después también, posteriormente entró el hijo de Mariana... ...eh... ...y ya está... ...no, y había otro con bigote que no me acuerdo yo... ...sí, pero había una... ...una platilla muy reducida... ...sí, una platilla muy reducida... ...además aquí siempre si robaban... ...si había algún robo... ...la culpa se lo echaban a los mudos... ...ah, sí, eso me acuerdo... ...han robado, boom... ...al buscar los mudos... ...y los mudos claro, no hablaban... ...y los pobres siempre ahí al Chirona... ...nunca se podía aclarar mucho... ...no, no, claro, pero vamos... ...por lo menos cumplían el expediente... ...es curioso, tú has conocido en Marbella serenos... ...serenos, sí... ...además de serenos tengo yo... ...bamos, tenemos una anécdota... ...y mi suegro tenía un perro... ...con una mezcla de... ...de boxer y de... ...no recuerdo... ...y total, que había un sereno... ...y siempre, el jockey se llamaba el perro... ...el perro cuando terminaba mi suegro... ...de recaudar lo del... ...lo del cine de la Alameda... ...el perro lo esperaba allí... ...entonces lo acompañaba hasta la puerta de su casa... ...y en eso estaba el sereno... ...le ponía la porra... ...en la boca al jockey... ...y se pasaba toda la noche el jockey con su... ...con el sereno dando vueltas por Marbella... ...y después volvía y se metía allí... ...en la casa reventado, eso sí... ...curioso, bueno vamos a ver el resto de las fotos... ...que la habíamos interrumpido para contar esta... ...mira aquí saludando a José María Aznar... ...cuando vino aquí en la campaña electoral... ...no, no, en el Hotel Don Carlos... ...que vino a hacer una conferencia en... ...en el Club Internacional... ...me emocionó, porque vamos... ...que te dé la mano el presidente del gobierno... ...muy interesante, ¿no?... ...y además era en los momentos que estaba... ...en máximo esplendor de su política... ...después... ...ya la cosa fue viniendo a menos... ...cambió un poco el tema... ...pero vamos, ha sido un gran hombre... ...aquí otra de mis cosas de gastronomía... ...yo fui nombrado bailí de la Hacienda Gotiser... ...y esto fue en un... ...la convención anual que hubo aquí en Marbella... ...ahí está Santiago... ...está Justo Sánchez... ...y ahí recibiendo yo la placa de... ...en el... ...como bailí de... ...de la Hacienda Gotiser... ...tú eres también de la Academia Gastronómica... ...no, no soy de la Academia Gastronómica... ...no, no soy de la Academia Gastronómica... ...mira, eso es una de las aficiones mías... ...de los... ...pocos grandes peces que hemos cogido... ...vamos, esto está pegado aquí... ...eso fue una... ...un pargo que cogimos con... ...me acuerdo que además fue curioso ese día... ...y íbamos con... ...con mi compadre el canijo... ...Manolo Manolo Mena... ...y... ...o sea y... ...y mi... ...y mi primo Gregorio... ...hicimos una pesquera esta de escándalo... ...y decía mi primo... ...bueno y aquí por qué... ...no se explica por qué, paro... ...con la pesquera que habéis hecho... ...esto es un dineral... ...además cogimos... ...de locura, de locura aquel día... ...con un pez bastante bueno... ...pues con este trofeo... ...es la última foto que tú has traído... ...con el trofeo... ...con este... ...con este pez... ...bueno la última foto que la habéis puesto... ...habías traído más... ...siete más pero vamos a ponerla... ...es la última que ha aparecido... ...bueno... ...vamos a seguir hablando entonces contigo... ...eh... ...hablábamos que hace 17 años... ...surge... ...el coro... ...el coro reciero... ...el coro Río Real... ...coro Río Real... ...y ese... ...y eso me lleva a recordar... ...que tú ya lo has mencionado anteriormente... ...a Paco Sánchez... ...sí... ...porque Paco Sánchez era una gran persona... ...bueno aparte de ser familia tuya... ...que era amigo mío también... ...como amigo de... ...de muchísima gente en Marbella... ...y era una persona... ...con una iniciativa tremenda... ...para meter a la gente... ...en cuestiones de fiestas flamentas... ...en cuestiones musicales... ...tenía una gracia especial... ...o sea... ...cantaba fenomenalmente ya... ...si... ...lo conoces... ...y habrás compartido con cualquiera de... ...de su... ...un gran profesional de los medios de comunicación... ...y de la enseñanza... ...un amante de... ...de la cocina también... ...pues hacía sus platitos... ...hacía su... ...su sopa de... ...de pan... ...mira... ...sopa de tomate... ...al estilo de Coim... ...muy buena... ...y él era... ...y le encantaba... ...él fue digamos... ...uno de los... ...de los solistas que teníamos... ...en el coro... ...era digamos... ...el alma mater de... ...en las... ...en las voces masculinas... ...y en aquella época... ...yo digo... ...lo pasábamos muy bien... ...estábamos muy conjuntados... ...el coro... ...entonces estaba... ...también estaba el solista Marisol... ...Ana... ...Marisol Llaguela... ...Marisol Llaguela... ...alcaldesa... ...después estaba Ana... ...que era una... ...era una maravilla... ...y sigue teniendo una voz preciosa... ...ella más para la que el... ...la copla... ...que para... ...que para... ...que para el cante rociero... ...pero vamos... ...tiene un modulo muy bien la voz... ...y el grupo... ...nos dedicamos primero... ...a consolidarnos... ...porque veníamos... ...éramos unos disidentes... ...del coro... ...rociero de la hermandad... ...por motivos que no vienen... ...a cuento... ...esperamos... ...nos separamos... ...y era tanta... ...el ansia que teníamos... ...de cantar y de... ...y de expresar nuestra... ...nuestras inquietudes musicales... ...que decidimos organizar... ...un nuevo coro... ...que se llamó entonces... ...Coro Río Real... ...el... ...teníamos una causa muy buena... ...en principio... ...todos los beneficios que se... ...del dinero que se recogía... ...de las actuaciones... ...pues... ...se lo dedicamos íntegramente... ...a la labor... ...que estaba haciendo Paco Hostos... ...entonces... ...el padre Hostos en el Congo... ...en el Congo... ...o sea ahí... ...y estuvimos... ...y estuvimos regentando prácticamente... ...y financiando... ...una... ...una maternidad... ...tenemos de fondo... ...mientras estamos hablando... ...tenemos de fondo... ...unas sevillanas... ...que se llaman... ...Amanecer en Marbella... ...Amanecer en Marbella... ...sí... ...que tú las composiste... ...sí, yo soy el compositor de ellas... ...esa es una canción... ...te digo... ...por mi amor... ...y mi entusiasmo por el mar... ...siempre me han gustado... ...los atardeceres... ...y las... ...y las amanejidas... ...no... ...y que la canta Marisol de Agua... ...la canta Marisol de Agua... ...vamos a callarnos... ...un ratito... ...después va a sonar... ...al final del programa... ...pero vamos a oír... ...un poquito de... ...de esta canción tan solo... ...la canta Marisol de Agua... ...el brillo de las estrellas... ...me sirve de compañía... ...me sirve de compañía... ...me sirve de compañía... ...bueno, más tarde ya digo... ...al final del programa... ...en el resumen de fotos que hacemos... ...se podrá oír con mayor amplitud... ...esta canción... ...¿cómo fue que se te ocurrió... ...hacer una canción?... ...bueno... ...habrás hecho más... ...es que compusimos ya... ...yo recuerdo... ...el aniversario del... ...el 25 aniversario de plata... ...mi mujer... ...el regalo que me hizo... ...fue un pequeño librito... ...una recopilación... ...de todas las canciones... ...que había compuesto... ...y... ...para mí... ...una de las más bonitas esta... ...o sea... ...el... ...ya... ...yo creo que la conoces... ...o sea... ...explica el amanecer... ...de una barca... ...en un pescador en medio de la mar... ...de... ...de la mar... ...viendo amanecer... ...con el fondo en Marbella... ...tengo mi vena poética... ...y me encantó... ...o sea... ...te cuesta el trabajo pulirla... ...sobre todo para adaptarla... ...a una poesía... ...y trasladarla después... ...a una canción... ...sobre todo en los finales... ...y... ...pero vamos... ...creo que el trabajo fue muy muy bonito... ...y la música que la compuso Manolo Berea... ...que... ...nos entendimos perfectamente... ...y no hubo que modificar prácticamente nada... ...de la letra... ...después he hecho muchas rumbas... ...sevillanas... ...pero esas cosas que me quedan para mí... ...la pena es que no puedo... ...tocar la guitarra bien... ...o sea que me hubiera gastado... ...cantarla y tocarla... ...que por cierto... ...esta canción que estábamos oyendo... ...se incluyó también... ...el disco del 40 aniversario... ...del Meliá Don Pepe... ...el disco que Francesco de Perla... ...tuvo la diferencia... ...hacia mí de... ...en un disco que sacó... ...como recordatorio... ...de los 40 años del Hotel Don Pepe... ...pues incluyó ese tema mío en la... ...en el disco... ...y para mí es un orgullo... ...porque... ...se han hecho... ...muchos, muchos cientos de copias... ...y que están por todo el mundo... ...un buen día tienes la idea... ...se te ocurre escribir una historia... ...del equipo de fútbol de Marbella... ...del Atlético de Marbella... ...no, del Club Deportivo Marbella... ...del Club Deportivo Marbella... ...que fue el original... ...que fue el original... ...pues mira esto... ...tenía un manuscrito de mi padre... ...de toda la... ...y una cantidad de fotos... ...de aquella época... ...y... ...en ese momento... ...la parroquia de la Encarnación... ...estaba pasando por un mal momento... ...porque al pobre Don Francisco... ...se le había caído el tejado... ...y se las veía y se las deseaba... ...para... ...para pagar las facturas... ...de la reforma... ...no es que mi libro... ...le salvara del todo... ...pero... ...pues... ...tuve esa idea... ...eh... ...me puse en contacto con... ...con... ...con la Diputación de Málaga... ...con Cultura... ...que estaba... ...maldonado... ...y gracias a él... ...nos entendimos perfectamente... ...el libro se sacó... ...a un precio... ...creo que fueran de dos mil pesetas... ...y prácticamente se vendieron todos... ...bueno... ...tantos... ...tantos así que se vendieron... ...que yo no he logrado encontrar el libro... ...yo tengo uno... ...te lo regalo... ...o sea no te preocupes... ...bueno bueno... ...te lo prometo... ...el día que me lleves las fotos... ...te lo prometo... ...hacemos un intercambio... ...hacemos un trueque... ...como decía... ...en el comercio antiguo... ...hacemos un intercambio... ...y se sacó ese dinero... ...y mira... ...es una causa muy bonita... ...y supongo que a don Francisco Chamendi... ...le pareció magnífico que yo... ...pues fantástico... ...porque el pobre... ...eh... ...del gran defecto que tiene... ...que no sabe pedir... ...entonces... ...vamos... ...tiene muchas virtudes... ...pero eso... ...parece que le cuesta trabajo... ...sí hombre... ...lo más normal es que a don Francisco... ...cuando tú le propuseses el libro de entrada... ...te dijese no... ...y al día siguiente te dijese sí... ...no vamos... ...lo que pasa es que decía... ...el vincular... ...lo que es el fútbol y la iglesia... ...ves como algo venía... ...ya pero vamos... ...después ya cuando se lo expliqué todo... ...y vamos... ...prácticamente el libro... ...se lo hice en muy poco tiempo ¿no?... ...y... ...ya vio el resultado... ...se le gustó muchísimo... ...y sobre todo que entraron... ...buenas pesetas de las antiguas... ...en las arcas de la... ...de la parroquia... ...que estaban muy dificitarias... ...lo mismo que este libro tuyo... ...eh... ...los libros de tu padre... ...se podría pensar también en reeditarlos... ...hombre... ...tienen un valor histórico... ...tienen un valor histórico importante... ...sobre todo la guía turística... ...y la geografía médica... ...lo que pasa es que... ...vamos en el ayuntamiento actual... ...en la bancarrota que hay ahora mismo... ...no creo que... ...que vaya yo a presentarme... ...mire usted que quiero que me reediten esto... ...no pero quizás podría serlo pues que se yo... ...alguna caja de ahorros que... ...sí podría poder... ...incluso... ...la diputación provincial... ...porque eso... ...es cuestión de... ...vamos a esperar a que termine... ...que venga la próxima elección... ...a ver... ...a ver si a ver dónde podemos tocar... ...con más tranquilidad... ...a qué puerta hay que llamar... ...a qué puerta hay que llamar... ...porque ahora mismo... ...eh... ...si Vasco nos ha preguntado a una puerta... ...puedes decir que va con motivos electoralistas... ...si... ...claro... ...estamos en una... ...en una etapa en que... ...en que es difícil que no te encasillen... ...en un lugar o en otro... ...no yo estoy encasillado perfectamente en el PP... ...o sea que yo no... ...yo no... ...que no te encasillado ahí... ...pero vamos que... ...pero que de todas maneras... ...es preferible hablar... ...con una persona que te comprenda... ...o sea que no vea... ...que yo no vea el hecho de... ...que no hay otro interés... ...exactamente... ...el hecho de reeditar... ...el libro de mi padre... ...lo hago por la... ...por su memoria... ...no porque yo quiera buscar una... ...un objetivo... ...un sentido político a eso... ...no... ...por descontar que no... ...ya hemos tocado tu etapa... ...tu etapa... ...semana santera por así decirlo... ...que ha sido dos veces pregoneros... ...creo que tú... ...y... ...y Fernando Ónega... ...habéis sido los dos... ...habéis dado dos pregones... ...de la cofradía de... ...del Nazareno... ...y familiarmente... ...quiero decir... ...tus hijos han seguido... ...esa tradición o no... ...pues mira... ...una de las mayores ilusiones... ...que tengo es que cuando... ...porque yo... ...en la procesión... ...he salido de todo... ...no ocupa nunca ningún cargo... ...en la Junta Directiva... ...y me gusta ser Nazareno de fila... ...o sea... ...he llevado la Cruz de Guía... ...de mi juventud... ...he sido... ...hombre de trono también... ...pero vamos... ...desde hace ya unos cuantos años... ...salgo en la fila... ...y la mayor ilusión que me hace... ...es que... ...delante de mí... ...pues van mis hijos... ...o sea... ...y eso... ...ellos todos son muy... ...muy devotos al... ...al Nazareno... ...y con... ...y han rescatado la tradición... ...mi mujer en cambio... ...sale en el... ...en la Pollinica... ...fíjate... ...pero vamos... ...ella nunca ha salido con el Nazareno... ...pero... ...siempre... ...y mis nietos ahora mismo están saliendo de la Pollinica... ...y... ...creo que cuando ya sean un poquito más mayorcitos... ...pues pasen a... ...al Nazareno... ...al margen de que no es incompatible... ...no, no... ...ya... ...no es incompatible... ...pero vamos... ...para mí me sería más... ...el poder... ...Dios quiera que me dé vida... ...para... ...y a mi fuerza para poder salir... ...porque... ...se hace muy pesado... ...o sea... ...no creas tú... ...tus hermanas... ...muy importante en tu vida... ...pues sí... ...teniendo en cuenta ellas han sido la... ...el... 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 ...el soporte... ...eh... ...de cariño... ...al no tener hermanos pues... ...pues... ...a este he tenido que estar muy vinculado con ellas... ...eh... ...desafortunadamente mi hermana Conchi falleció... ...de una manera muy... ...muy... ...muy rápida... ...y mi hermana Lali pues... ...digamos la costenta el... ...el... ...maternal... ...de... ...de mi familia ¿no?... ...como... ...como... ...hermana mayor... ...estamos muy bien vinculados con ellos... ...o sea... ...nos reunimos... ...charlamos... ...y... ...y... ...siempre ha sido una... ...un oriente... ...hacia nosotros... ...o sea... ...desde... ...los tiempos en que tú empiezas a ejercer la medicina en Marbella... ...que fue... ...en qué año... ...en el año 67... ...desde el 67 estás ejerciendo... ...en Marbella... ...bueno... ...estuvo... ...el 67... ...estuve... ...exerciendo en Marbella... ...y en Istán... ...en Istán... ...lo... ...lo compaginaba... ...en Istán estuve dos años de médico en Istán... ...muchas diferencias entonces ahora ¿no?... ...pues todas... ...¿cuántos médicos había cuando tú empezaste?... ...si te acuerdas... ...pues teníamos siete u ocho médicos no más... ...y sobre todo el... ...no me acuerdo que yo empecé a mantenerme consulta... ...y empecé a trabajar en el hospitalillo... ...como en servicio de urgencias... ...el hospitalillo de Mariana vamos... ...el hospitalillo de Mariana... ...o sea el... ...el hospitalillo... ...nosotros los de Marbella decimos el hospitalillo... ...lo entendemos perfectamente... ...si es que es donde... ...donde estaban los médicos... ...es donde estaban los médicos... ...es donde estaban las consultas... ...y aquello era... ...era horrible... ...vamos horrible... ...tenías que poner una ilusión enorme... ...porque cada vez que entraba... ...oías que sonaba una ambulancia... ...entrando por la calle de Tuán... ...te echabas a temblar... ...o sea porque primero... ...las mismas ambulancias... ...eran una porquería... ...o sea no... ...las veces que no... ...costaba trabajar hasta llegar... ...hasta Málaga... ...y no sabías nunca lo que te podía venir... ...pues desde un parto... ...un accidente de tráfico... ...o un borracho o sea... ...y era un sin vivir... ...las guardias esas eran muy muy tensas... ...después ya... ...a medida que fue pasando el tiempo... ...se fueron abriendo los ambulatorios... ...con lo cual... ...ya se... ...se... ...disgregó un poco más... ...y se esparció un poco más... ...la conflictividad... ...entre comillas... ...del trabajo de la medicina... ...después inauguraron... ...clínica Marbella... ...con lo cual ya... ...eso fue un respiro total... ...ya no había... ...ya no tenía el imperativo... ...de mandar... ...enfermos a Málaga... ...con el consiguiente riesgo... ...de la vida de ellos... ...y además con la carretera... ...se ha llegado a Málaga... ...exactamente con la carretera antigua... ...y eso ya fue... ...digamos empezamos a respirar un poco más... ...dando una... ...intentando darse una calidad de medicina... ...que antes se daba... ...pero que no teníamos medios... ...para poder desarrollarla... ...y después posteriormente... ...ya inauguraron... ...Sanitas... ...inauguró una... ...un centro médico... ...que también... ...hacía un tipo de cirugía menor... ...y ya después el Hospital Comarcal... ...que digamos... ...el referente... ...primero que tenemos... ...a nivel de seguridad social... ...y actualmente... ...la clínica OSP... ...que está funcionando fenomenalmente... ...la parte privada y eso... ...pues está muy bien... ...sí que muchas veces nos quejamos... ...pero... ...no hay más que echar la vista atrás... ...hace... ...20 o 30 años... ...y la diferencia es realmente... ...abismal... ...es increíble... ...como ha evolucionado todo... ...pero lo que pasa es que también... ...a un costo muy alto... ...a un costo muy alto... ...o sea porque... ...por desgracia Marbella era una ciudad... ...muy tranquila... ...una ciudad que... ...era horizontal... ...y... ...se ha transformado en vertical... ...o sea la... ...y gracias a Dios no... ...no esa verticalidad de... ...de Benidorm... ...o sea que hasta ahí... ...podemos respirar un poco... ...lo de Benidorm... ...yo estuve este verano... ...hacía muchos años que no iba... ...había ido cuando era niño prácticamente... ...y no me acordaba y es realmente... ...eso es Manhattan... ...es llamativo... ...pero tú fíjate... ...a pesar de que aquí en Marbella... ...eh... ...salvo los edificios pegados al... ...paseo marítimo... ...no tienen mucha altura... ...pero climatológicamente... ...ha influido mucho... ...o sea... ...aquí la grandeza del clima de Marbella... ...aunque sigue teniendo esas bondades... ...era... ...al caer la tarde... ...entraba la brisa del mar... ...y ahora los edificios son... ...son parapetos que te impiden... ...te impiden renovar ese... ...ese aire caliente... ...esa atmósfera caliente... ...durante el día... ...y eso se nota... ...o sea de hecho cuando... ...vives en un sitio un poquito más elevado... ...notas esa bondad... ...y ese beneficio que te da el mar... ...tú te conservas en casa una película... ...el copión de una película en celuloide... ...de los años 50 sobre Marbella... ...si ese es del... ...el del 13 de junio... ...13 de junio... ...vamos lo que pasó... ...el día de San Antonio... ...el de 1955... ...es una... ...eso lo tenía mi padre... ...esa película... ...la mandó a hacer el ayuntamiento... ...era... ...con motivo de... ...de la fiesta San Bernabé... ...y la voz la tenía puesta... ...Matías Pras... ...Matías Pras... ...el padre... ...esa la vimos... ...me recuerdo que... ...cuando se proyectó en el cine... ...en el cine rodeo del verano... ...y después se perdió esa película... ...y... ...y cuando murió mi padre... ...buscando así... ...me encontré eso... ...no tiene la voz... ...porque este es el copión... ...pero es muy interesante porque... ...ves como la tradición... ...es la tradición... ...o sea que... ...la cabalgata de gigante cabezudo... ...la salida de la... ...la procesión cívico-religiosa... ...hacia la encarnación... ...las carreras extintas en la... ...en la Alameda... ...porque claro eso... ...ahora no... ...ahora se lo hacen a caballo... ...o montado en parapente... ...o sea pero... ...es después la romería... ...alpinar... ...que... ...que allí... ...es divertidísimo... ...porque hay... ...hay muchas personas... ...que han fallecido... ...pero me acuerdo... ...en esa película... ...aparecían todas las... ...las familias chinchillas... ...Antonio Serrano bailando... ...Los Lorenzo... ...o sea... ...vamos una película muy... ...con un sabor entrañable... ...la pena es que... ...esté intentando ver... ...si lo puedo pasar en DVD... ...pero al ser un... ...una célula... ...y de 35 milímetros... ...me está costando trabajo... ...encontrar quién... ...quién me lo pueda hacer... ...pues eso tiene que haber... ...algún laboratorio que lo pueda hacer... ...que sería muy... ...muy interesante... ...de aquí pido a alguien... ...si lo sabe que... ...incluso depositar alguna copia... ...pues en el archivo municipal... ...porque es desde luego... ...un testimonio... ...es la historia de Marbella... ...es un testimonio de primer orden... ...pero la pena es que... ...había una en el ayuntamiento... ...y se perdió... ...yo... ...creo recordar... ...que el ayuntamiento... ...en los años 70... ...hizo otra película... ...que le puso la voz... ...Juan Carlos Reina... ...también con alguna... ...intencionalidad... ...eh... ...de difusión turística... ...no sé si esa película... ...donde puede estar... ...o si se habrá perdido... ...yo... ...yo sé que hay una película... ...del año 64... ...porque yo... ...proyecté esa película... ...eh... ...a raíz de una... ...de la compra de un trono... ...de la hermandad del Nazareno... ...y entonces... ...eh... ...las empresas Gómez... ...el tío de mi mujer... ...en el cine Alfil... ...nos permitió... ...hacer... ...dar dos o tres sesiones... ...para recordar fondos... ...para el Nazareno... ...y entonces... ...me dieron... ...o sea... ...una de ellas fue... ...de la familia Parra... ...tenía una de... ...del año 64... ...muy bonita... ...que también... ...que yo creo que esa fue... ...la que se... ...de la que tú hablas... ...creo que es esa película... ...pues puede que sea esa... ...yo tenía idea que era... ...una posterior... ...pero no sería así... ...porque ya... ...más fue... ...era un contrasentido... ...porque en la película... ...en el 55... ...había... ...estaba la Plaza de Toros de Marbella... ...antigua... ...y en la siguiente... ...y en la siguiente... ...ya estaban las dos... ...plazas de Toros... ...con los dos campos de gol... ...con todas las cosas... ...pues debe ser... ...esta a la que yo me refería... ...también había... ...una otra película... ...que yo recuerdo... ...eh... ...que la tenía... ...Pedro Antonio López... ...el fotógrafo... ...Pedro Antonio... ...que esa era sobre... ...sobre... ...el Cristo de Guadalpín... ...creo que era... ...no, no he llegado... ...no he llegado a verla esa... ...vamos, esa película... ...cuando yo era adolescente... ...le puse la voz... ...la película era antigua... ...no tenía la voz... ...tenía que traer buenos recuerdos... ...bueno, pero... ...pero no... ...no recuerdo exactamente... ...ni de qué se trataba... ...pero bueno, ya que estábamos... ...hablando de película... ...alguien debe tenerla... ...alguien debe tenerla... ...alguien debe tenerla... ...y todo ese tipo de... ...de material... ...habría de alguna manera... ...que recopilarlo... ...porque son testimonios... ...interesantes... ...sí, sí, eso... ...es por descontado... ...enriquecer el... ...el patrimonio... ...de Marbella... ...pero vamos... ...que estuviese en buenas manos... ...bueno, me ha dicho alguien... ...bueno, me ha dicho alguien... ...me has dicho tú... ...antes de empezar el programa... ...que te vas a jubilar... ...pues sí... ...o sea, bueno, jubilarme... ...o sea, llevo ya 35 años... ...trabajando en la Seguridad Social... ...y... ...el... ...para primeros del año que viene... ...me jubilo... ...o sea... ...me jubilo en la Seguridad Social... ...en mi consulta... ...pues mientras Dios me dé fuerza... ...y... ...y mi mujer quiera... ...pues trabaja conmigo... ...pues... ...seguiré abajo... ...para mí... ...el... ...tengo ilusión en jubilarme... ...pero en el fondo... ...tengo una gran pena... ...o sea, porque... ...ten en cuenta que son... ...35 años... ...mi cupo en el Seguro es muy... ...muy estable... ...o sea, quiere decir que... ...que los conozco desde hace ya muchísimo tiempo... ...y entonces me... ...me sabe duro... ...el decir... ...bueno, pues ya no voy a poder... ...tratar... ...ni venir a trabajar... ...o sea que... ...pero... ...yo creo que... ...que me merezco un descanso... ...por lo menos en... ...en la Seguridad Social... ...en las corridas de toros... ...se decía que se podían celebrar... ...si el tiempo y la autoridad lo permitía... ...aquí tú has dicho... ...si el tiempo... ...que al fin y al cabo es Dios... ...y la autoridad en este caso es tu mujer... ...pues sí... ...o sea, ten en cuenta... ...en eso... ...sigo un poco la tradición de mi padre... ...sigo exactamente igual... ...o sea, mi padre trabajaba con mi padre... ...y mi madre trabajaba con mi padre... ...era prácticamente... ...su ayudante... ...y Maricarme, mi mujer... ...pues trabaja conmigo... ...o sea, estamos muy vinculados... ...y... ...y de verdad... ...ella se realiza... ...yo me realizo... ...y me veo mucho más acompañada con ella... ...en mi despacho". ...eh... ...centros de salud en Marbella... ...tenemos dos... ...en Marbella ciudad... ...aparte del de San Pedro del Cántara... ...pero... ...ya va siendo hora de contar con otros... ...no hay mucha población... ...y estáis un poquito saturados... ...estamos súper saturados... ...o sea, aquí hay una demanda... ...ya... ...o sea, de que... ...en San Pedro... ...por ejemplo hay un... ...ya vamos a vincular... ...San Pedro y Marbella... ...por ser el mismo distrito... ...o sea, en San Pedro están... ...súper saturados... ...con un ambulatorio... ...casi tercermundista en... ...el... ...y superado por todos los lados... ...allí haría falta otro ambulatorio... ...ya... ...no la reforma esa que quieren hacer... ...que eso es un pegote... ...poner dos o tres... ...módulos de estos tipos... ...como se hacen en el Rocío... ...o en la Feria de Abril... ...mientras hacen... ...lo que son las cocheras... ...ampliar dos... ...dos consultas... ...eso es insuficiente... ...y en Marbella... ...por descontado... ...hacía falta otro ambulatorio... ...porque es que no es lógico... ...de que... ...vamos... ...yo tengo una media... ...de casi 70 números diarios... ...y el resto de mis compañeros... ...están sobre... ...cuarenta o cincuenta... ...y ellos están... ...el doble del tiempo que yo... ...o sea que eso significa... ...que corresponde a cada paciente... ...dos o tres minutos... ...sí, sí, o sea... ...hay un sistema que pone demora cero... ...y con lo cual no es... ...todo el que demande asistencia... ...pues tiene que verlo... ...con el consiguiente deterioro... ...en falta de tiempo... ...bajando la calidad de la medicina... ...y que solamente yo pienso que... ...se supera por el espíritu... ...y el afán de los profesionales... ...que trabajamos allí... ...y ahí incluyo a todo el mundo... ...o sea desde los celadores... ...las limpiadoras... ...ATS, médicos y todo... ...o sea eso ahí estamos... ...sobrepasados... ...hombre la cantidad de inmigrantes que hay... ...es que ha duplicado... ...ha duplicado prácticamente los cupos... ...y eso es una cosa que tendría que... ...que tomarse una medida... ...el problema que tenemos aquí... ...es que no hay terreno para construirlos... ...porque las ubicaciones que estamos... ...se está planteando... ...son muy difíciles... ...o sea y... ...y mientras que no se ponga de acuerdo... ...la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento... ...más lo tenemos... ...siempre al fin y al cabo son los conflictos... ...entre administraciones... ...los que hacen que esto no... ...eso no pueda... ...porque vaya más lento... ...el otro día yo me sonreía... ...porque resulta de que... ...la consejera de salud decía... ...que no se podía hacer... ...en la ampliación del ambulatorio de San Pedro... ...porque el Ayuntamiento no le había dado... ...el permiso... ...y resulta después que al día siguiente... ...la alcaldesa dice... ...que a ella no le han pedido ningún permiso... ...el papel... ...en que quedamos... ...y mientras tanto la casa se embarró... ...y en los perjudicados los usuarios... ...Antonio... ...¿qué es el famoso virus... ...estos virus que surgen... ...todos los años... ...que nunca se termina de diagnosticar... ...qué es lo que tiene el paciente... ...pero tiene un virus... ...bueno un virus... ...es un virus es un virus... ...entonces el problema es que... ...hay una patología que es banal... ...entonces a esa no se le dedica... ...una rama de investigación fuerte... ...el virus de la gripe... ...por ejemplo está súper estudiado... ...súper estudiado... ...y se va programando... ...de un año para otro... ...el tipo de vacunación... ...ahora tenemos el problema este... ...de la peste... ...o sea la gripe aviar... ...toquemos madera... ...o sea... ...que no llegue... ...que no llegue... ...porque aquí en Marbella... ...hay un censo de más de... ...yo lo calculo... ...de 8 o 10 mil aves... ...migratorias... ...entre los campos de golf... ...entre los pantanos... ...y la de San Bucado de los Ríos... ...esperemos que no llegue... ...pero... ...eso ahora mismo está... ...en pleno estudio todo... ...y finalmente porque... ...te das cuenta que empezamos a hablar... ...y se nos agota el tiempo... ...si tú volvieses a tener... ...15, 16, 17 años... ...¿volverías a... ...meterte en una facultad de medicina?... ...hombre con los ojos cerrados... ...lo que pasa que vamos... ...sería diferente a la facultad de medicina... ...que yo encontré... ...pero vamos iría con la misma ilusión... ...y el mismo entusiasmo... ...con la que entré e ingresé en la facultad... ...y volvería a vivir y nacer en Norbella... ...eso te lo digo... ...y morir... ...pues eso último que has dicho... ...yo creo que es muy importante en este programa... ...donde hablamos... ...con gente nacida... ...y que ha vivido todo su vida marbellera... ...o con otra gente... ...que lleva aquí un tiempo nada más... ...pero que ya se sienten marbelleros... ...sí, tiene un encanto que atrapa... ...o sea, yo creo que la... ...la idiosincrasia del marbellero... ...que... ...sin ser sumiso... ...es amable... ...y orgulloso también... ...o sea, pero... ...tenemos un pueblo maravilloso... ...de verdad... ...Antonio, te agradezco mucho... ...que hayas estado aquí esta noche... ...ha sido... ...bueno, me has sentido muy a gusto... ...charlando contigo... ...y creo que a nuestros televidentes... ...también les habrá interesado... ...esta charla... ...nos vamos a despedir... ...gracias Paco... ...te doy las buenas noches... ...y vamos a poner... ...ahora ya sí... ...esas sevillanas... ...amanecer en Marbella... ...que tú hiciste la letra... ...¿quién la hizo la música de Marbella? ...y a Manolo Berea... ...Manolo Berea... ...y que es el alcaldesa de la ciudad... ...en este momento... ...la que le pone la voz... ...a todos ustedes... ...gracias también... ...nos despedimos... ...en conocer Marbella... ...desde el cortijo de Miraflores... ...hasta la próxima semana... ...buenas noches... ...ya viene la amanecía... ...roja se vuelve la nada... ...roja se vuelve la nada... ...ya viene la amanecía... ...roja se vuelve la nada... ...la proa de mi barquilla... ...levanta espuma de plata... ...se colorea en la nube... ...y va cambiándola... ...muriendo se va la noche... ...cuando rompe a clarear... ...ya llega el día... ...tras una noche de sueño... ...Marbella ya llega el día... ...y mi barca navega... ...hasta morirá... ...el brillo de las estrellas... ...me sirve de compañía... ...el brillo de las estrellas... ...me sirven de compañía... ...las luces de mi barbella... ...que son mi norte y mi guía... ...en negra noche de invierno... ...que el frío viento azotó... ...las maderas de mi barco... ...me dan refugio y calor... ...ya llega el día... ...tras una noche de sueño... ...Marbella ya llega el día... ...y mi barca navega... ...hasta tu orilla... ...un rayo de luz se escapa... ...desde la esquina del cielo... ...desde la esquina del cielo... ...un rayo de luz se escapa... ...desde la esquina del cielo... ...las luces del sol se apagan... ...el guiño de los luceros... ...mi barco se balancea... ...entre los valles de ola... ...y la brisa del levante... ...baila con las gaviotas... ...ya llega el día... ...tras una noche de sueño... ...Marbella ya llega el día... ...y mi barca navega... ...hasta tu orilla... ...y mi barca navega... ...y mi barca navega...